Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que te la estés pasando muy bien. Para mí es un placer darte la bienvenida a este nuevo video, el cual desde hace mucho quería hacer. Mi proceso de cómo hago la instalación eléctrica de una casa desde cero. Las cosas se dieron, aprovechamos la oportunidad, así que eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero primero tenemos que regresar. ¡Suscríbete al canal! Todo planeado, de principio a fin. Así garantizo que solamente vamos a ir avanzando hasta terminar el trabajo exactamente como lo queríamos. Porque cuando no cuento con un plan, las cosas se complican y luego hay que estar haciendo retrabajos. Entonces contar con un plan desde un principio es la forma como a mí me gusta iniciar cualquier proyecto. Bueno, si es que quiero que me salga bien y a la primera. Entonces ahí, contacto. Sí, contacto. ¿Aquí? Igual. Igual. Tres. Este, este sí va a ser de acá de acuerdo. Lo quieres aquí arriba del marco. Del marco. Este va a ser contacto también. Este es donde yo te digo que va a ser apagador de aquí. Ajá. O sea, para ese. Y el otro apagador de aquí. Va a ser dos. Vale, estos dos. Va a ser dos. Los de afuera. Ajá. Como puedes ver, el cliente ya había hecho todo el trabajo de ranurar y poner la manguera. Hasta ya lo tenía guiado con alambre recocido. Incluso ya tenía también la base del medidor. Pero no siempre es así. En otras ocasiones te va a tocar empezar de formas muy diferentes. Por ejemplo, desde la ranura. Si ese es tu caso, puedes ver el tutorial ranuras estéticas. Te dejo el link en la descripción por si necesitas verlo. Entonces, hasta el momento todo parecía muy bonito para ser realidad. Hasta que... Sí, ya nomás la pasamos. Y aquí nosotros ya vamos a saber. Ok. Y este es el centro de carga que decías. Ajá. Este es voltearlo al revés. El centro de carga lo instaló al revés. Está de cabeza. No debe ser así. En un video posterior te voy a estar explicando cuáles son tus diferentes opciones que tienes al enfrentarte en una situación así. Pero mientras dejemos entonces que nos siga explicando el cliente cómo está hecha la distribución en la instalación. Y aquí, yo te le puse la guía. Esta va aquí. Esta bajada va ahí. Esta va ahí. Esta va ahí. Todo va ahí. De hecho, ahí está la manguera. Así la pegamos en el lado. Ok. Y para alimentar el otro cuarto, está la otra. Y para allá. Que es la más gruesa. Y es para alimentar. Aquí, hace esta gruesa de la guía. Ok. Ajá. Las caídas las aventé así. Las distribuiste. Ahí, las distribuí. Nomás esta. Esta es la que no le metí guía. Esta va aquí. Hace esto. Y se va aquí. Y esta es la que le faltan las guías para meterle en la guía. A ver si no hay pedo. ¿Por qué? Porque estaba aquí. Y hace esto. Ah, ya se va todo derecho para llegar. Esto apenas fue un experto. Sí. Ahí tengo como dos, tres guías. Le hacemos el intento. Qué bueno que me dices porque así ya me prevengo con la herramienta de ahí. Ok. Y entonces aquí va un contacto y un apagador. ¿Y qué va a prender aquí? El de ahí. Ok. Ajá. Ok. Aquí. Ajá. Aquí así va a ser... ¿Apagador? Un apagador. Para no apagar ni apagarlo ya, pues no apagó. Ok. Entonces apagador y contacto. Y contacto. Ajá. Este sí viene de acá. ¿Y de qué va a ser tu negocio acá? Acá va a ser. Entonces, una vez que ya nos dieron todo un tour por la instalación, ¿cuál va a ser nuestro plan de trabajo? Y por tanto, lo que vamos a ver el día de hoy. Es cablear todas las salidas o puntos, bocas, bajadas, como le quieras decir, incluidas las que no tienen guía. Vamos a hacer la distribución de dos circuitos eléctricos y conectar todos los accesorios. Es decir, los contactos, apagadores sencillos de escalera, los registros, los focos, el centro de carga, la base de medidor e instalar la tierra física. Es en estos momentos cuando debes de hacer dos cosas muy importantes. Número uno. Debes de hacer aquí una lista del material eléctrico que vas a estar necesitando. Y esto lo hacemos a base de lo que ya nos dijo el cliente y sus necesidades, lo que él quiere instalar y en tus conocimientos de electricista. Varios de estos temas ya los he tratado anteriormente, así que te dejo en la descripción los links a estos videos. Lo segundo que debes de hacer es calcular un aproximado de lo que vas a estar cobrando por tu mano de obra o por tu trabajo. ¿Cuánto vas a cobrar? Eso es algo muy fácil de hacer. Puedes contar todas las salidas y multiplicarlas por cuánto estás cobrando por salida. Vas a cobrar otras cosas adicionales como la base del medidor, el centro de carga e instalar la tierra física. Sumas todas esas cantidades y ahí tienes el resultado. Eso es a lo que llamamos hacer un presupuesto. Si el cliente está de acuerdo con lo que le vas a cobrar y te compra el material, es entonces cuando empezamos a hacer dicha instalación. Si te fijas, aquí es una salida, aquí va a haber un contacto y aquí va a haber otro contacto. Aquí ya está guiado. Primeramente vamos a quitar esta manguera de sobra, esta otra también. Y ya una vez hecho eso, vamos a jalar ya sea de aquí para allá o de allá para acá. Aquí lo único complicado va a ser aquí en la esquina, porque probablemente hay una curva. Ahora bien, como este va a ir de retorno y como ya hay una curva, como habíamos dicho, entonces probablemente este pegue en toda la manguera corrugada. Aprovechando aquí la guía, entonces hacemos un tipo arquito, un gancho. Va a ser poco probable que se atore a la hora de que metamos el cable. Y aquí es donde vamos a meter la cinta y santa. Pero aquí vamos a usar, en esta ocasión, dijimos, Vamos entonces, línea, neutro, tierra física, ¿verdad? Aquí te está marcando este signito de aquí, esta es tierra física. La L de línea, N de neutro. Vamos a pelar el cable de aquí a aquí, esta pequeña distancia. Para no entretenernos con las piezas con la cable. Entonces dijimos, tierra física, el blanco, ¿verdad? Entonces, vamos a meter aquí. Entonces, el blanco. Este con este. Y ya atornillamos en la terminal de la tierra física. La misma terminal, ¿verdad? Lo vamos a ir con el neutro. Ahí está. Está el cable negro. Este es la corriente, línea o fase. El cable está aquí maltratado. Ahí está, listo. Entonces, tenemos los dos cables de línea. El que bajó y el que se va hacia el otro contacto, ¿verdad? Los otros cables igual irán. El cable negro, ¿verdad? El cable blanco. Ya nomás revisas que no se suelten. Hace un pequeño jalón. Ahora, para meterlos, le hacemos un doblez, así como curviado. Meterlo, ya está. Y eso es todo. Primero. Este mismo trabajo se va a repetir en los siete contactos o enchufes que aún faltan por instalar. Por eso, si aprendes a instalar siquiera uno, puedes instalar todos los demás. Aquí va a haber dos apagadores. Entonces, en este caso, vamos a verlo así. Que este es el agua potable, línea, fase, corriente. Y el apagador es como una llave de paso. O sea, la electricidad llega aquí, pero tú a la llave de paso le abres o le cierras. Para encender o apagar el foco. Para abrirle a la llave o cerrarla. Tú estás aquí controlando. Y tú estás utilizando la electricidad. Entonces, la electricidad viene y este es para un foco y el otro es para otro foco. Para un foco va a ser negro y para otro foco va a ser blanco. Y esta es la línea. Aquí uno. Me da un apagador. Y aquí vamos al segundo foco. Ya nomás nos falta el puente. El cable hay que marcarlo aquí porque este va a ser del foco. Lo podemos marcar con marcador, lapicera o meterle, como en este caso, cinta. El chiste es saberlo identificar. Este es diferente a este otro. Entonces, este de la cinta es el del apagador. Este se le llama el regreso o el retorno. Ya los demás es igual. Tierra física, línea con línea, neutro con neutro. Entonces, línea, neutro, tierra física, línea y el retorno del foco. Eso es todo. Con este estamos controlando. Este ya viene directo. Ok. Ok. Ok, ahí está, neutro. Fijimos tierra física. Ahí ya tenemos neutro y tierra física. Ahora vamos con el retorno. Este si no más es un solo cable. Este es el que va a encender el foco. Y aquí vamos a meter en el puente. Entonces, van a ir estos dos aquí. Ahora de aquí. Dijimos un puente. El cliente me entregó un rollo de tres cables calibre 12. Entonces, no es lo más recomendable. Así no debería de ser. Pero hay que adaptarnos. Hay que trabajar con lo que el cliente te dé. No pasa absolutamente nada. También podemos trabajar con ello. Si te fijas, es un desastre. Pero no se está enredando el cable. Si me pongo a acomodarlo para que se vea estético y bonito, me va a llevar tiempo. Y es importante no absorber tiempo. Este en sí va a ser un local. Y el otro cuarto va a ser una habitación. Vamos a seccionarlo así. Una pastilla para el negocio y otra pastilla para el cuarto a la habitación. No debería ser mucho amperaje. Aquí lo importante es el amperaje. Una pastilla va a ser para el local. Y la segunda pastilla de aquí va a ser para la cuarto habitación. Va a ser para aquí. Todos los contactos que están aquí. Aquí ya pasamos los cables de aquí. Ya los pasamos hacia allá. Aquí ya están. Aquí ya salieron. Aquí está la guía. Entonces, para ello necesitamos meter el cable completamente desde este punto. O salida o boca o bajada. Desde aquí hasta el centro de carga. Sin cortar el cable. Lo que vamos a hacer es. Ya pusimos el cable para que no se enrede. Así como viene. Y ya que salga más o menos una buena distancia. Ya podemos jalar solamente estos dos cables. Que vienen siendo línea y neutro para el centro de carga. Según yo no va a salir. Según yo no. ¿Por qué? Porque pierde fuerza a lo largo. ¿Pues era lo que es? Y ni así. Porque acá es una vuelta. Una. Dos. Ponle que aquí estuviera la tercera. Ahí sí tiene fuerza. Está pegando aquí. ¿Avanza? No. Siente que avanza. Un poco de tránsito. El último. O sea, ¿cómo va este momento para allá? Ahí, ¿verdad? Acá ya se escuchó. Es que te digo que ya en la distancia pierde fuerza. Ay, no. Tienes que abrir, ¿verdad? No, hay un truco. Ay, no me lo quieres decir, ¿verdad? Hay que hacerlo. Vamos a hacerle un gancho. Una que avance por un lado y la otra avance por otro. Y el chiste es que hazgan esto a Sira. Y ahora sí ya puedes jalar. Hace un lado o por otro. Yo estoy tanteando en que por este rumbo se enganche por aquí. Aquí ya avanzó. Ahí está. Me libró la segunda. Ya está aquí. Ya nomás que le metamos la guía acá. Vamos a ver si sí. De hecho, se van a escuchar cuando se agarren uno con otro. A ver. A ver, jálale. Ya, ya se engancharon. Ya. Ahí está. Le dije que era para un experto esto. Ahí está. Ya está aquí era. Ya está ahí. Ya está aquí era. Y se nos desatoró. Vamos a ver. Ya se enganchó otra vez. Ahí está. Se jala ahí, ¿verdad? Ahí está. Aquí tienes otro ejemplo de una forma de cablear también un tanto difícil. Se trata de flexiducto y tú sabes lo difícil que es eso cuando tiene curvas. Y esta tiene tres. Y por si eso fuera poco, no tiene guía. ¿Otra sin guía? Ya párenle. Aquí hay una curvada. Aquí. Dos con las esquinas. Y de aquí para allá, tres. ¿Verdad? Ya salió. Efectivo o no. A ver, junta el cable. A ver. Ahí está. Con eso yo creo. Ahí está. Perfecto. Lo bueno que se grabó todo esto pues para que veas lo útil y práctico que es tener esta guía de plástico. Si aún no tienes una, definitivamente deberías estarte comprando una. Es una de las mejores herramientas que te van a servir. Así es que realmente vale la pena. Aunque ya cableamos hasta el centro de carga, al menos lo que se llama la alimentación eléctrica. Esta conexión la vamos a dejar pendiente para centrarnos en estas dos conexiones un poquito más adelante en este mismo video. Sí lo vamos a ver. Sí lo vamos a ver. Eso que quede claro. Pero un poquito más adelante. Entonces aquí el plan es meter un contacto aterrizado y un apagador escalera para que se encienda en el de la habitación. Ahora bien, el otro apagador, el segundo apagador va a estar aquí. Este fue lo que fue batalloso meterle la guía. Aquí tenemos estos cables que son del otro contacto que está de este lado. Aquí va a haber un contacto aterrizado y el segundo apagador escalera. Vamos a meter los cables. Pero ahí te va el detalle. Como va a haber un apagador, el cable del apagador va a recorrer todo esto y luego va a recorrer hacia el foco. Una opción es obviamente que pasen todos los cables por ahí y luego hacia arriba. Pero otra opción sería que a partir de este punto o salida, bajada o boca, podríamos cablear hacia este apagador y también de aquí hacia el foco. La ventaja de ello es que en vez de que el cable recorra todo esto, solamente recorre hacia allá y recorre hacia arriba, haciéndonos que nos ahorremos tiempo. El cable, si te fijas, agarra su forma. Como está guardado en círculo, pues obviamente se va ondulando. Esto puede ser un inconveniente a la hora de cablear porque empieza a pegar en todas las paredes dentro de la manguera o canalización, haciendo que se atore. Entonces, entre más liso entre el cable, será más rápido la instalación. Pero pues obviamente a veces no tenemos el tiempo para andar alisando de esta forma el cable. Aquí hay que ser práctico. Ahorita les voy a enseñar un truco. Puedes ir desenrollando rollo por rollo o cable por cable. Es de hecho así como se cablea cuando se hacen instalaciones industriales, como para control eléctrico. Un nivel muy diferente, nada que ver con hacer una instalación eléctrica de una casa. Esta técnica de hecho se la aprendí a mi maestro electricista, Jesús Chavira, cuando trabajaba en la farmacéutica. Entonces, una vez que ya tendimos todos los cables que vamos a estar poniendo, ahora para cablearlo, la técnica es, dependiendo de cómo esté puesto la canalización o la manguera o tubo, es como vamos a acomodar entonces el cable. Ya que los tenemos ahí, vamos a jalar los de aquí, pero vamos a ir a la misma vez observando allá, que no se vayan a raspar los cables. Un truco que yo he hecho varias veces es... La escalera inclusive... En este caso la canalización está hacia abajo, por eso yo puse la escalera para que el cable se fuera metiendo. Como lo estoy haciendo solo, esta es una de las técnicas que he utilizado. Lo que sigue es juntar el cable que vamos a meter, lo vamos a acomodar de forma desfasada o escalonada, uno detrás de otro, ¿verdad? Como si fuera una escalera, una punta detrás de otra. Aquí la cuestión es diferente, por ejemplo, como los cables van a ir hacia arriba, esto está acomodado de forma hacia abajo. Si te fijas, salen todos derechos, ¿verdad? Ya los hemos acomodado. Esto cuando jale, lo que queremos es de que no se amarren entre los cables, entre la parte metálica, debe salir totalmente fluido. Esto de cablear no es cualquier cosa. Como puedes ver, todo esto requiere de preparación previa antes de estar metiendo el cable. Porque podemos trabajar de forma muy rápida y atropellada y queriendo estar nada más avanzando. El problema con ello es el siguiente. El cable se puede atorar y como no puede salir, entonces tienes que sacar otra vez todo el bonche de cables. Aparte de eso, puedes provocar otros atrasos. Al estar sacando y metiendo el cable, puede que se rasgue el aislante de alguno de ellos y luego vas a tener que cambiar ese cable. Bueno, yo prefiero tardarme un poco más en nada más la preparación, pero hacerlo bien y a la primera. Estas solamente son algunas de las técnicas que yo utilizo. Si tú tienes experiencia, ¿qué técnicas tú utilizas, verdad? Lo pueden usar aquí en los comentarios para compartirnos a todos y que todos podamos aprender. Entonces, vamos a pasar entonces con el apagador de tres vías o de tipo escalera. Solo antes de comenzar, quisiera hacer una breve aclaración. Me he dado cuenta que en algunos lugares no está permitido esto de poner un apagador y un contacto en el mismo punto o salida. O, por ejemplo, conectarlo el apagador de tres vías en forma de cortocircuito. Porque existen dos formas de conectarlo, ¿verdad? El de la forma normal y el de cortocircuito. Estas dos formas de conectar ya las he tratado también anteriormente en mis videos. Si en el lugar en donde tú vives no está permitido o inclusive en tu forma de pensar, tú crees que esa es la mejor forma de hacerlo. Inclusive puede que tengas a un inspector cuestionándote cómo hiciste la instalación eléctrica y si no, no te lo aprueba. Pues hazlo como está permitido ahí en el lugar donde tú estás trabajando. Pero la verdad es que no en todos los lugares se trabaja de esa misma forma o de esa misma manera. Yo creo que en la mayoría de los lugares ni siquiera hay inspectores que te están cuestionando cómo hacerlo. Ahora, por mis años de experiencia que me respaldan y no solamente yo, muchos otros maestros electricistas. Podemos asegurarte que estas conexiones sí se pueden hacer, no causan ningún problema. Que en otros lugares está no permitido y tal vez el motivo sea para tener una mayor seguridad. Esa parte yo te la entiendo. Yo de hecho no estoy en contra de la norma. Pero yo lo estoy haciendo aquí por dos razones muy importantes. Una, porque si me pongo a conectar como debe de ser, tendríamos que poner más cable. Si de por sí meter la guía fue difícil. Ahora imagínate andar metiendo todo el bonche de cables que se requiere para poner a hacer esa conexión. Obviamente sí influye que el cliente haya puesto la instalación en el flexiducto de media. Ahora, por otro lado, también tiene que ver con el presupuesto del cliente. Porque si el cliente no tiene para estar gastando más y más cable, también yo lo hago pues por ajustarme al cliente. No significa que yo tenga razón, nada más es mi opinión. Solamente son diferentes formas de trabajar, pero en algunos lugares no está permitido. Sí hice la explicación en el momento, pero lamentablemente los vecinos andaban bien alegres y andaban con toda la música. Así es de que se arruinó obviamente el audio. Pero vamos a comenzar con esto, ¿verdad? De poner los accesorios, el apagador de tres vías y el contacto 110 aterrizado. Vamos a comenzar entonces con el retorno hacia el foco, porque no lleva ningún otro cable. Lo apretamos muy bien y seguimos con el cable blanco, que este viene siendo, como dijimos, el cable de tierra física. Seguimos con un puente, este es de la línea del contacto aterrizado al tornillo de línea que vamos a estar en el apagador de tres vías. Hecho eso entonces, ahora conectamos el cable de línea. Lo atornillamos todos los tornillos y asegurándonos que queden bien puestos los cables. Ahora vamos a hacer el puente del neutro, lo ponemos en el apagador de tres vías. Terminamos poniendo el neutro también en el contacto y entonces el puente. Apretamos los tornillos o la terminal y nos aseguramos por último que quede bien puesto, que no se vaya a zafar ninguno de los cables. Hecho esto, entonces ahora sí ya podemos acomodarlo dentro de la caja, aquí por ejemplo se le conoce como chalupa. Y prácticamente ahí ya quedaría puesto entonces el apagador de tres vías. Sin embargo, este mismo proceso de trabajo lo vamos a repetir en el segundo apagador de tres vías con su contacto 110 aterrizado. Aunque veamos un montón de cables aquí, pero obviamente cada cable tiene un propósito, tiene un porqué. Estos tres son línea, neutro y tierra física, ¿verdad? Ok. De la parte de abajo, la salida del otro apagador escalera. Entonces tenemos línea, neutro, tierra física y este que tiene marcado, ¿verdad? Este es el retorno del foco del apagador escalera. Y los que vienen arriba, línea, neutro y tierra física. Y estos dos son el retorno de la escalera de esta salida y este va a ir con el que viene aquí marcado. Mientras tengamos claro, ¿verdad? Cómo vamos a conectar, no hay ningún problema porque conocemos específicamente cómo es que vamos a meter aquí, en este caso, los cables. Para este momento ya quedaron conectados todos los contactos, apagadores sencillos. De escalera, listos y en posición para poder continuar. Es en estos momentos cuando empezaríamos entonces a conectar los registros y los focos o lámparas. Dependiendo de lo que el cliente vaya a instalar. Esto de hecho se hace antes de poder conectar el centro de carga, la base de medidor e instalar la tierra física. Para poder terminar con la instalación eléctrica de la casa. A la hora de conectar en los registros, ten en cuenta que no todos son igual dependiendo de qué fue lo que conectamos en los diferentes accesorios. Porque así es como va a ir conectado. Pero en muchas cosas son similares. Por ejemplo, lo que vamos a hacer en estos momentos en los registros es conectar todos los cables de línea junto con los de línea. Todos los cables de neutro con los de neutro. Y todos los cables de tierra física con los de tierra física. En este caso, por ejemplo, voy a comenzar con los cables de tierra física. Cortamos las puntas. Uno de los cables le quitamos un buen de aislante. Porque ahí es donde vamos a conectar todos los demás cables. Aquí va el primero. Hacemos el amarre. Que quede bien apretado, que no se vaya a soltar. Muy bien, ya que quedó hecho el amarre con las manos. Ahora lo vamos a reapretar, pero ahora con las pinzas de punta. Ya que quedó bien puesto, ahora seguimos con el segundo. Repetimos el proceso. También con el tercero y también con el cuarto. Ahí están los cuatro cables. Le cortamos el excedente, doblamos la punta y nos ponemos a encintar el amarre. Le damos la primera vuelta. En la punta doblamos el excedente y nos retornamos para que sean dos vueltas de cinta aislante. Muy bien, ya que quedó los cables de tierra física. Entonces ahora vamos a pasar con los cables de neutro. Y al final vamos a dejar aquí los cables de línea. Y repetimos el mismo proceso. Encintamos los amarres y ya quedó. Aquí ya tenemos los tres amarres diferentes ya terminados. En este caso el cable de línea, el cable de neutro y el cable de tierra física. Estos últimos dos cables son los retornos de los apagadores de escalera. Así que por seguridad solo los vamos a encintar. Acomodamos todos los cables de forma ordenada. Y dejamos al final los cables del foco para que sea más fácil tomarlos. Esto los vamos a conectar ya que el cliente nos indique lo que va a instalar. Ya sea una lámpara o un socket. Para conectar los demás registros se hace de forma muy parecida. Con algunas diferencias. Por ejemplo en el registro del baño. Aparte de los cables principales. Solo llevará un foco. De manera que habrá un retorno. En este caso es de color negro para que lo tengas presente. Hacemos el mismo amarre en los tres diferentes cables. Pero solo dejamos un cable de neutro para el foco. Acomodamos todos los cables. Y nuevamente al final dejamos el cable de retorno al final. En el tercer registro. Este ya es el del local. En este si va a ir un tanto más diferente. Para empezar recuerda que por aquí van a cruzar los cables del segundo circuito eléctrico. Y en este caso no los vamos a tocar. A excepción solamente del cable de tierra física. En el caso de la tierra física. Si puede ser el mismo y puede abarcar toda la instalación eléctrica. Sin embargo la diferencia en este registro va a ser que van a cruzar por aquí. Tres diferentes retornos de apagadores sencillos. De manera que lo debemos de tener presente. Para que no se nos vayan a perder los diferentes retornos. Y que podamos hacer la unión de forma correcta. Repetimos el mismo proceso que hemos visto en los demás registros. Y más o menos nos quedaría algo parecido así. Hecho todas esas conexiones podemos empezar a poner los focos o lámparas que nos haya dado el cliente. Muy bien entonces ya que quedó conectado todo la instalación de la casa. A mí me gustaría por ejemplo empezar con la instalación de la tierra física. Para poderla conectar en la base del medidor. Conectar la base del medidor para poder entonces que al final solamente me quede el centro de carga. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en estos momentos. Para empezar eso lo más difícil es romper el cemento que es de unos 10 a 15 centímetros de agua. Se siembra todo. Va a ser puro cemento en la banqueta. Una vez que llegamos a la tierra blanda solo es ir abriendo. Aún más la banqueta. Mira ya nada más dale de este lado. Aquí. Ahí pero con la punta. Con clima hidráulico ahí. Sí. Pero otra vez nosotros le abrimos bien fácil. La tierra física no es otra cosa más que enterrar una varilla en la tierra blanda. En la tierra ¿verdad? Así literalmente como suena. Y en la escuela obviamente nos dicen que debe de ir como un metro de enterrado. Más aparte rellenar ahí el hueco con ciertas sales minerales o tierra. Todo eso es cierto. Todo eso sí sirve y sí funciona. Sin embargo no todos tenemos las posibilidades pues para andar consiguiendo todos esos tipos de materiales. Tú lo que puedes hacer es instalarlo en la tierra blanda. Ya sea de la entrada de tu casa o en el patio. Donde quede totalmente enterrada ¿verdad? Así de alguna forma si alguien la pisa pues no pasa absolutamente algo como por ejemplo que se tropiece o cosas por el estilo. Pero sí es bueno que le mantengas un registro. En esta zona por ejemplo lo tenemos que hacer como te fijas en el video. Estamos a pie de banqueta. En esta zona por ejemplo así es como se instala la tierra física de la acometida. Una vez que hicimos la parte difícil ahora vamos con la parte fácil que es instalar la varilla de tierra física. Para hacerlo solo es de clavarla como si fuera un cincel. Solo que la varilla ya no tiene vuelta atrás. Solo como medida de seguridad mantén agarrada la varilla con una mano porque tiende a resortear. Y si estás cerca puede que te pegue. Y también ten cuidado al golpear porque puedes dar un mal golpe. El marro se puede resbalar y te puedes pegar en la mano. De hecho si recibes ayuda de otra persona es muchísimo mejor. ¿Habes hasta dónde? Aquí ya dependerá. Si quieres hacer algo más ¿eh? Aquí podemos ponerle una cajita de chalupa. Y ya le pones su tapita y todo lo que pasa ¿no? Este va a venir aquí o aquí. Digo, pero ya si tú quieres ya le ponemos una tapita bien. Entonces este va a ir más adentro. ¿Cómo ve? Yo digo para que quiten, para que no haya problemas. Y aquí va a venir el cajito. ¿Está ahí o más? Ah, está bien. Nada difícil, nomás era escar... Bueno, sí, dame, quiera que sí. Es el cemento. Ya con la varilla en su lugar, vamos a conectar el cable de tierra física. Para más fácil, quitamos la base de medidor para acomodar y conectar el cable. El cual, en este caso, respetando la nomenclatura de colores, debería de ser de color verde. En casos así, sí es importante que desde un principio le expliquemos al cliente, ¿verdad? Todos los reglamentos que tienen las compañías eléctricas. Porque si no encuentran conectado la base de medidor con los cables conforme a la nomenclatura de colores, no te conectan. De por sí tardan tiempo por su cantidad de trabajo que tienen en venir a instalar. Ahora imagínate, llegan, ven que no está puesto como debe de ser, ellos no conectan, no te instalan. Entonces, y van a volver a tardar a poderte conectar. Estos detalles los debe de conocer el cliente. Obviamente, si el cliente, aún así con todo eso, quiere proseguir con la instalación de cosas como... No, tú conéctalo así. Hay que dejarle claro que el que se responsabiliza de cualquier cosa, situación que suceda, es el propio cliente. De esa forma tú te proteges. Y todo esto es beneficioso porque créeme que si sale algo mal, que no le conecten, por ejemplo, como tú ya le habías dicho al cliente, en ese preciso instante, en ese momento que no le quieran conectar, se va a acordar de ti. Va a decir, ah, no, sí, el electricista ya me había dicho de esto. Y pues, ¿qué crees? Ni modo, te va a tener que volver a hablar para que le conectes como debe de ser. Y obviamente, pues tú vas a cobrar quitando los cables, volviéndolos a meter, como desde un principio tú le habías dicho. Esto es algo que quería solamente agregar en el video, pues para que lo tengas presente. El plan ahora es ranurar la pared desde la base de medidor hasta la banqueta para poner una manguera o canalización para el cable de tierra física. Una vez puesto la manguera con el cable, se pela la punta y se pone el conector. En este caso, lo tuve que apretar con las pinzas. No es que se haga así, sino que más bien en el momento no traía la llave de media o 916, dependiendo sea el caso. Muy bien, una vez que hemos enterrado la varilla, puesto el cable, así es como quedaría la tierra física. Ahora podemos pasar con la base del medidor. Esta pieza se llama reducción bushing de 1 a 1 cuarto a media. Este es el conector licuatai. Se lo pusimos al tubo zapa. Obviamente lleva otro conector, pero al final nos va a servir. Esta manguera, no sé cómo la llamen en el lugar donde vives. Aquí lo conocen como tubo zapa. El caso es que para cortarlo a la medida, medimos en la base del conector. Lo desenredamos y cortamos con las pinzas de electricista. Ya que nos aseguramos que sí vaya a quedar, le ponemos las otras partes del conector, pero ahora en la manguera. Hecho eso, entonces ahora sí podemos ir metiendo cable por cable. Recuerda que son tres cables. Este que es cable 12, es el cable de tierra física. Y estos dos cables, blanco y negro, que son de calibre 8. Una vez puestos los cables, terminamos de armar el conector. Lo dejamos bien apretado. Hecho eso, entonces ahora pasaríamos a la conexión de la base del medidor. Aquí sí les voy a pedir una disculpa, mis amigos, porque la verdad es que no se grabó. No sé qué fue lo que salió mal. Seguramente la cámara está ya fallando. Se las debo. La verdad se las debo. Les prometo que en el próximo trabajo que salga de conexión del medidor, la voy a estar haciendo. Un video ya aparte, verdad, con todo esto. Pero la verdad es que no es algo de otro mundo. Si conectas todos los cables en su lugar, te debería de quedar algo así. Muy bien, pues una vez que hemos instalado la tierra física, la base del medidor ya está puesto, pues ya solamente nos toca al fin conectar el centro de carga. Antes de comenzar solamente quisiera hacer dos aclaraciones. Número uno, acuérdate que el centro de carga está volteado de cabeza para que no nos vayamos a confundir. Y lo segundo es de que todos estos tipos de trabajo se hacen sin energía. Dicho eso, entonces ahora sí vamos a hacer la conexión del centro de carga. Primeramente vamos a conectar el cable del neutro del medidor a la barra del centro de carga. Acomodo el cable como ya quedaría puesto para saber en dónde voy a cortar el cable, tomando en cuenta la punta. Y lo volvemos a acomodar como ya quedaría puesto en la barra. Apretamos el tornillo en la barra y lo volvemos a acomodar en su lugar. Vamos con el cable de tierra física y repetimos este mismo proceso. Si todo parece bien, entonces lo ponemos en la barra. Ahora vamos a conectar el cable de tierra física de los dos circuitos eléctricos. Una vez puesto, ahora seguimos con los dos cables del neutro de los dos circuitos eléctricos. Hasta el momento se ve muy bien el avance. Vamos a repasar brevemente lo que hemos conectado. Aquí tenemos dos llegadas. Una es esta que viene de la mufa o la acometida y esta es la que viene de la vivienda. Aquí tenemos en este caso una línea y la segunda línea. Un circuito eléctrico y el segundo circuito eléctrico. Y en este caso, los dos cables de color negro aquí son el neutro y el cable blanco es la tierra física. Este es neutro y este es la tierra física. Todos están conectados en esta barra. Puesto todos los cables de neutro y tierra física, tanto de la base del medidor como los de la instalación, ahora vamos a pasar con el cable de línea de la base del medidor. Por ejemplo, aquí ya torcimos el cable. Vamos a ponerlo aquí y luego voy a entrar aquí a estos dos tornillos. Aquí yo marco cuánto va a ser. Entonces vamos a proceder. Voy a irle dando vueltita. Para que no jueguen ninguno de los tornillos. En este caso me pasé con el largo del cable. Para cortar el excedente sin quitarlo, podemos usar las pinzas de corte diagonal. Aquí ya tenemos la línea. Este centro de carga es para uno de 220, pero no estamos metiendo aquí 220, solamente es una línea. Si fuera para 220, meteríamos un cable en este terminal para dos pastillas y la otra línea en este segundo. Para finalizar, vamos a instalar y conectar los interruptores termomagnéticos o breaker térmica o pastilla, como le quieras decir. Ahí está, dos interruptores. Mi sugerencia es esta. Pasarla hasta acá. Entonces regresamos hacia aquí donde vamos a cortar. Ya que quedó el cable de la alimentación, entonces empezamos con el primer cable del primer circuito eléctrico. Yo ahí todavía le quitaría algo de cable. Ahí está bien. ¿Verdad? Entonces ahí. Ahí está, ya lo ensamblamos. Primero de abajo, en este caso aquí y luego hacia acá. Ahí está. ¿Verdad? Con su respectivo. Ahí está, la primera. Vamos con la segunda. Y ahora pasamos con el segundo cable del segundo circuito eléctrico. Muy bien. Entonces ahí ya quedó, ya conectada las dos pastillas. De esta forma hicimos esto del centro de acá. Aquí ya tenemos entonces las pastillas. Si te fijas, hago estas curvas, ¿verdad? También para los neutros que están de este lado. Porque si en dado caso a futuro se recalentaran las puntas y se tuvieron que recortar. Entonces estas curvas nos permiten que al menos el cable quede más holgado. Aquí el cliente tiene más cable, ¿verdad? Para una situación de ese tipo, como para tomar mano de ello. Aparte, si te fijas, aunque todo está aislado, no debería haber ningún problema. Si te fijas, aquí yo puse todos los neutros de la parte derecha hacia acá. Igual, así como venían de la casa, todo hacia una parte. Y todo lo que es con electricidad, vienen hacia esta otra parte. Adicionalmente, podemos hacer aquí es checar continuidad. Yo, por ejemplo, aquí tengo el multímetro. Ya está seleccionado aquí en continuidad. Por ejemplo, tú checas continuidad de este punto a este punto y no hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí están apagados. Están en no. Ok, vamos. Ya los prendemos. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ok. Significa que hay continuidad de esta parte a esta otra parte. Ahora, la pregunta es, ¿hay continuidad aquí y al neutro? Y no, no debe de haber. ¿Ya? Y aquí sí. Significa que está bien aislado. Una vez que ya hemos probado, entonces solamente nos toca ahora esperar a que la Comisión Federal o la Compañía Eléctrica le conecte al cliente. Y tener energía para poder hacer pruebas eléctricas antes de poderle entregar al cliente 100%. Pero en esta ocasión muy particular, el cliente no me lo había dicho hasta este momento al final. Mira, rico, vamos para arriba, porque el cable que era el del contador aquel, ya es al cable ahí. Ah, entonces. Este es el más desinstalado. Ah, ok. Y este era de aquí el contador y ya me dijo, pues bueno, aquí te lo voy a poner para que se lo instalas. ¿Qué? De que ya está conectado allá. Ah, aquí ya está todo. Pues aquí ya tienes luz. Nomás es conectarlo aquí. Arre. Entonces eso nos permitió poderle conectar otra vez, tal como lo hice en el video de modificación de acometida. Pero en esta ocasión ahora sí pusimos el conector de aluminio, lo que me habían dicho en otros videos. En esta ocasión sí se pudo hacer. Hecho eso, entonces ahora sí podemos revisarle, que todo esté bien. Obviamente todo esto lo haces con los interruptores termomagnéticos apagados. Le revisamos la energía eléctrica y como se muestra aquí, nos da 118 volts. Eso está muy bien. Honestamente, cuando haces un trabajo bien y a la primera, es una de las mayores satisfacciones que puedes tener siendo electricista. Pero ¿sabes cuál también cuando ves la satisfacción del cliente? ¡Suscríbete al canal! Espero que con este video te ayude a que tú también puedas hacer la instalación eléctrica no de una, sino de muchas casas. Con esto, mis amigos, hemos finalizado el video de hoy. Para aquellos que me lo pedían, espero que aprecien el contenido y que les sirva, porque de hecho hubo muchísimo trabajo envuelto, como ya pudiste haberte dado cuenta. Espero que este no sea la primera ni la última vez que veas este video. Seguramente en otras ocasiones podrás ver otras cosas que tal vez por el momento no le captaste. Que bueno, sería que pudieras volver a ver este video cada vez que lo necesites. Este, mis amigos, tan solo fue mi proceso de trabajo. Y como pudiste ver, adaptándome a las diferentes circunstancias que se iban presentando, que no suceden con normalidad. Pero no con este video quiero mostrar que este sea la mejor forma de trabajar, ni mucho menos. Admiro y admito que existen muchísimos maestros electricistas con mayor experiencia que la mía. El propósito de este video, ya con todo y sus errores, como pudiste ver, obviamente, es para aquellos quienes nunca habían hecho un trabajo así, al menos que se den una idea de cómo es que se hace este tipo de trabajo. De todo lo que está envuelto y obviamente lo que les va a tocar hacer. Espero que hayas aprendido algo y si no aprendiste nada, pues al menos que hayas pasado un buen tiempo viendo este video. Déjenme saber en los comentarios cómo hacen ustedes sus instalaciones eléctricas. Si tienes alguna duda o quieres saber más de electricidad, con toda confianza también, puedes escribirme en los comentarios y que esta conversación comience. Como siempre te deseo que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu atención. Comparte este video con aquellos que sabes que les va a servir, eso sí te lo voy a agradecer muchísimo. Ah, y también a que le des en la campana, porque así es más probable que te avisen cada vez que suba un nuevo video. Eso sí también te lo voy a agradecer. Suscríbete si es que aún no lo has hecho y nos estamos viendo próximamente en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!